saludos amigos saludos amigos que bueno te llegó el vídeo por fin te llegó vídeo por primera vez vete suscribiendo al canal porque aquí diariamente damos pronósticos deportivos presiona la campanita para que mañana te llegue también el vídeo y puedas beneficiarte con un dinero que te vas a ganar con los pronósticos que vamos a dar vamos a analizarle tres partidos soy del béisbol de grandes ligas ya le hice un vídeo analizando la supercopa de europa es aquí mismo búscalo supercopa de europa san diego con los piratas ahí va martín pérez frente a mich keller ese partido tiene ocho carreras están fluctuando entre 8 8 y media martín pérez viene a tirar 7 y de dos carreras pero antes de esos tiros 6 de dos carreras y está muy bien martín pérez contra unos piratas que no están bateando absolutamente nada por el otro lado mich keller que también ha estado bien ha ganado cuatro de las últimas cinco mis que no nos equivoquemos con eso cuidado con los piratistas cuidado con los piratistas viene a tirar 6 y de una carrera 6 de una también y 5 en blanco está duro mich keller esas son contra san diego esas últimas salidas contra san diego entonces la de martín pérez siete de dos contra los piratas y 6 de dos contra ellos ambos se han lanzado bastante bien ese juego tiene ocho y media la bola no está caminando entre estos dos equipos que no son una gran cosa ofensivamente a mí me gusta a menos ese juego partido de baja anotación es la primera recomendación del vídeo de hoy ya lo sabe vámonos con el segundo partido pero te va a llegar gracias a los pronósticos personalizados yo tengo pronósticos en el ocho cero nueve ocho veintisiete siete tres siete seis siete afuera de la república dominicana por el código más uno ocho cero nueve ocho veintisiete siete tres siete seis tengo pagos móviles para venezuela tengo binance que para ser ya tú sabes y bancos dominicanos ponte donde el capitán te vea que tengo pronósticos para ti el segundo juego es el de texas con boston ahí va de indúni frente a tener ese partido tienen nueve carreras y media tener un cuatro treinta y cuatro las últimas cinco presentaciones y tengo datos para este partido señores texas en los últimos diez partidos solamente tres partidos se han dado a menos tres solamente se han dado a menos pero boston lo de boston más impresionante todavía de los últimos diez votos solamente ha dado uno a menos contra dos pitcher que no componen la gran cosa pero la cosa no termina ahí el relevo oiga el relevo de estos dos equipos en las últimas cinco presentaciones el nuevo de texas tiene 7.40 de efectividad casi nadie toma en cuenta eso el relevo a la hora de pronosticar a mí me gusta tomarlo en cuenta el relevo porque el relevo también participa en el juego porque entonces 7 40 texas en las últimas cinco presentaciones su relevo pero el relevo de boston tiene 8.28 también de efectividad o sea son dos relevo que gasolina lo que traen cuando vienen al partido así que es un partido más de nueve y media sin duda alguna jamás de nueve y media ese partido de hecho es la opción que más me gusta de los tres que te voy a dar ese partido a más de las nueve carreras y media entre los medias rojas de boston y los rangers de texas tengo el otro partido es el encuentro entre los gigantes de san francisco y los bravos de atlanta y estará lanzando homes por los bravos el novato homes frente a robin rey zurdo robin rey por viene de tirarle cinco innings de cinco carreras a colorado pero le tiró cuatro de tres a miami y cinco de una milo y robin rey es un tipo zurdo tira fly no tira duro seis sin en dos carreras cinco en en dos carreras cuatro en en cuatro carreras y yo lo que hice la matemática simple por por más bien que tire le van a hacer todo en el medio tiempo dos o tres por más bien que tire y robin rey también ahí yo estoy bien mínimo 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 tres a dos antes del quinto tres a dos antes del quinto ese juego tiene cuatro en la mitad es posible que después lo suban a cuatro y media pero jueguen los tempranos cuatro me parece que hay en ese partido deben hacer cuatro carreras o más en las primeras cinco entradas cuatro carreras o más yo lo veo como una opción sólida para el día de hoy quiero recordarte suscribirte al canal porque aquí todos los días estamos dando contenido de pronósticos apuestas deportivas les subo sus vídeos y muchas cosas más así que te necesito aquí en nuestro canal déjame tu comentario si estás viendo además por primera vez quiero dejarte dos underdog de regalo dos hembras con posibilidades cuáles son esas dos hembras con posibilidades de miami puede ganar el mediotiempo hembrita sabrosa miami creo que puede ganar el mediotiempo con edual cabrera atención miami con edual cabrera puede ganarle a los phillies el mediotiempo y los atléticos de oakland pueden ganarle el juego a los metros y el planeta bateando esas son dos hembras que también yo le veo muchas posibilidades de ganar su partido señores agradecer a cada uno la movilidad de su sintonía gracias por estar con nosotros mantente siempre conectado en la tarde es posible que venga común en vivo dándote propuestas algunos datos revisándote las alineaciones y demás así que gracias bendiciones gracias por estar con nosotros y en una próxima nos vemos